Como nunca antes la ciudad de Morelia vivió una noche de muertos, una noche de las ánimas, la noche del primero de noviembre y de verdad fue como nunca porque hubo mucha gente en las calles, hubo una enorme participación de la ciudadanía, las plazas públicas se llenaron, se tuvieron que cerrar calles, hubo un ambiente de verdad que como hace mucho tiempo no se vivía. Esta es una buena noticia que debemos y queremos resaltar, estamos obligados a resaltar, a decir vamos bien, vamos bien y porque usted no lo dice, porque usted tuvo la confianza de salir a las calles, de visitar las plazas, de pasar un momento agradable en compañía de su familia. De este tema hablamos con el alcalde Alfonso Martínez Alcázar que destaca la enorme participación de la ciudadanía y el rescate de nuestras tradiciones. Un éxito completo todo lo que ocurrió para esta noche de ánimas, noche de muertos, el día uno y el día dos, como nunca se vio Morelia, es más puedo decir que el ánimo superó en mucho todo lo que planearon. Sin duda alguna fue un evento de una gran relevancia, este evento superó las expectativas, nunca se había hecho en Morelia, en Morelia lo único que se hacía eran los panteones y ahora sacamos a las plazas públicas la tradición, la participación de la ciudadanía. ¿Y cómo sintió la gente? Porque usted también estuvo conviviendo toda la tarde y parte de la noche con las personas que asistieron al Centro Histórico y a otras plazas. Nosotros estuvimos revisando desde el día primero, desde la mañana, todas las plazas, viendo cómo participaban los jóvenes y realmente fue un evento que superó todas las expectativas porque había más de dos mil jóvenes trabajando en arreglar las plazas públicas y había también hubo más de dos mil jóvenes que se caracterizaron de catrinas y catrines y que participaron en esa marcha desde el Jardín Morelos hasta la cerrada de San Agustín. De tal forma que podemos resaltar muchas cosas, una, la participación de la ciudadanía, dos, el rescate y fortalecimiento de las tradiciones, tres, la confianza en nuestra ciudad y el desarrollo económico que se genera con esos eventos y bueno pues estamos muy contentos porque al mismo tiempo estaban saturadas y desbordadas las plazas, el Jardín Morelos, la Calzada de San Diego, la Plaza de Villalonjín, la Plaza 1847, la Plaza Valladolid, la Plaza de Armas y Melchorocampo, la Cerrada de San Agustín, la Plaza de San Agustín y el Jardín Morelos. Tenemos 10 espacios públicos con una saturación de gente tal que no cabía en las banquetas y tuvimos que cerrar calles para que pudieran volverse nuestra ciudad peatonal. ¿Se sabe la fluencia total? Es difícil calcularla pero nada más en Plaza Valladolid, fíjense hablamos de 10 espacios, nada más en Plaza Valladolid había más de 5 mil personas en el evento del videomapping y a esa hora estaban llenas todas las demás. ¿El presidente podría considerarse como un lleno histórico luego de que Morelia no fuera tan visitado como lo era Paz, Cuargo, Sincón, Sánchez? En el caso del Día de Muertos fue histórico, nunca había habido algo así y bueno pues vamos a estar replicando, este año fue el primero, el año que entra nos va a salir mucho mejor. Nos va a salir mucho mejor, dice el alcalde que destaca también y hay que decirlo, saldo blanco, todo fue bien en Morelia. Otra buena noticia, había mucha pero mucha gente en la calle como lo pudieron ver, muchos turistas y afortunadamente saldo blanco, no hubo ningún incidente que lamentar. De que Morelia está recuperando la confianza de sus ciudadanos, estamos disfrutando y viviendo nuestra ciudad y además cada vez hay más turistas y visitantes.